Hola a todos, hoy haremos unas luces LED audio rítmicas con un micrófono y varios transistores. Comenzamos. Empecemos con el montaje paso a paso. Colocamos el condensador electrolítico de 47 microfaradios entre el positivo y negativo de la protoboard. Estos condensadores tienen polaridad, para saber cuál es la apatía negativa, nos tenemos que fijar en la línea dibujada de color rojo. El condensador blanco, ese es el negativo del condensador. Colocamos la resistencia de 4,7 kilomios entre el positivo y un pin libre de la protoboard. Bien, vamos a conectar el micrófono electric. Importante, estos micrófonos tienen polaridad, es decir, para que funcionen de manera correcta, debes conectarlo así. Si nos fijamos en la imagen, por la parte de atrás del micrófono tenemos dos patillas, para saber cuál es la patilla negativa, debes observar estas uniones, son estas de aquí, este es el negativo. Y la patilla que no lleva la unión, es el positivo. La patilla negativa del micrófono electric, la conectaremos al negativo de la protoboard. Conectamos el condensador electrolítico de 0,47 microfaradios en la protoboard, como se observa en el video. Importante, en el caso en que no tengas este condensador, lo puedes sustituir por otro de menos capacidad, por ejemplo, puedes utilizar otros condensadores electrolíticos que tengan valores desde los 0.22 microfaradios, hasta 10 microfaradios. En este rango de valores el circuito funcionará sin problemas. Bien, conectamos la resistencia de un megaohmio, entre el negativo del condensador y el positivo de la protoboard. La base del transistor BC547, lidá conectada al negativo del condensador y a la resistencia de un megaohmio. El emisor, irá conectado al negativo. Conectamos la resistencia de 20 kilohmios, entre el positivo y el colector del transistor. La base del segundo transistor, irá conectada al colector del primer transistor y a la resistencia de 20 kilohmios. El emisor, irá conectado al negativo. Bien, ahora conectamos los diodos LED como se observa en el vídeo. Los ánodos se conectarán al positivo. Todos los cátodos, irán conectados al colector del segundo transistor. Conectamos todos los ánodos de los diodos LED al positivo. Bien, para la alimentación del circuito, en mi caso utilizaré una batería de 3,7 voltios. Este circuito también funciona 5 voltios, utilizando los mismos componentes. Ya tenemos nuestras propias luces LED audio-rítmicas utilizando un micrófono. El funcionamiento de este circuito es sencillo. Consiste en detectar el sonido mediante un micrófono y encender unos diodos LED. Para poder encender los diodos LED, es necesario hacer una pequeña etapa de amplificación. Esto lo conseguimos con los transistores. El tiempo de reacción del sonido, es decir, para que los LED enciendan más rápido o más despacio, se consigue con el condensador de 0,47 microfaradios y las resistencias. O lo cual, si cambiamos este condensador por otro de menos capacidad, la reacción del sonido captada por el micrófono será más rápida, así los LED se encenderán más rápido. Como conclusión, con unos pocos componentes electrónicos, te puedes hacer unas luces audio-rítmicas con un micrófono. Es un circuito muy interesante de hacer. Os animo a que realicéis el vuestro. Bien, vamos a ver la prueba de recepción del sonido del micrófono. Si nos fijamos, para que funcione correctamente, es necesario acercar el micrófono. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos por el apoyo que le estás dando al canal. Sin todos vosotros este canal no sería posible. Seguimos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!